Música Hola gente como estan? Bienvenidos a mi canal Hoy dia vamos a jugar Hearthstone No vamos a jugar Greska Vamos a jugar ahora si A lo serio Porque voy a empezar a rankear Porque ya se acerca Fin de temporada Y tengo que al menos subir algo de nivel No soy un jugador muy constante en Hearthstone Porque no me gusta jugar un solo juego Aunque me gustaría jugar Hearthstone Siempre Porque al principio que empezaba a crearme un canal Nada más de Hearthstone Y este Bueno Decidí por no Si no poner juegos variados Y bueno dejé Hearthstone Y de vez en cuando en el carro Cuando iba o venía del trabajo En el cellul Es lo bueno de Hearthstone Que no puedo jugar en la compu o en el cellul Ya Entonces Ahora vamos a rankear Vamos a jugar con un mazo De brujo Que es de Setun y Reno Y dice así Joder Cuantas cartas Ok Bueno para empezar Todas cartas son diferentes Para que funcione el famoso Reno Si estoy con uno de vida Ya puedo te morir Tiro Reno Me vuelve a 30 También tengo al buen Lord Lord Caraxus También me vuelve un 315 15 de vida Con 15 de vida Con 15 de vida No me puedo sobrevivir Tengo muchas armas Como verán Tengo el espiral mortal El guía del mal Para ponerle 2-2 a mi Setun El moco de patano Para destruir el arma Oradores Sino Para empezar a destruir a todos Y hacerle perder un turno A mi Contricante Vendedor Oscuno Para debilar una carta de costo 1 Y para infligir 2 de daño Con la herida de piñaca Inflige 4 de daño A un esbirro Esto para darle 1 más 1 a mi Setun El famoso Barbaronce Mis efectos de grito de batalla Se activan dos veces Diebrillo y pandillero Cada vez que le atacan a este Invoca 1 de orillo 1 de 1 Disímpulo de Setun Un esbirro de batalla Inflige 2 de daño Y me otorga 2 de 2 a mi Setun Técnico de control mental Si mi adversario tiene 4 Yo le robo 1 Me restaura 3 de salud Destruye un esbirro aliado Inflige su daño A todos Si, tengo uno de 9 9-1 es el 9 de ataque Afecta a todos Llevas infernales A los enemigos Ojo A los enemigos No a todos Enemigos Ok Inflige 3 de daño A todos los personajes Defensor de Argus Para hacer esta provocación Un agujete que tenga por ahí Drago crepuscular El ejido de Setun Y le otorga 2 de 2 a mi Setun El rompedor de hechizos Silencio de un esbirro El cazador mayor Para destruir un esbirro Con 7 de ataque El venerador de mente Que otorga Cada vez que ataquen A este de acá Le otorga 1 de 1 a mi Setun Succionador de alma Destruye un esbirro Inflige 3 de salud A mi héroe El famoso emperador Taurisan Para reducir el costo de las cartas Reno Jackson Para recuperar vida 30 de vida Silvanas Si no tengo Si estoy perdido Tiro Silvanas Y tiro vacío Bimal Me quedo con la carta que quede El emperador gemelo Belclor Vacío Bimal Para destruir todas las cartas Todas No queda nada El clama Condenas Este Si mi Setun ya está muerto Este lo vuelvo a revivir Y lo puedo tirar Otra vez El Loraxorus Estoy a tu héroe Y reemplaza por Loraxorus Y el Setun Esto es lo que va a que hacer El ataque El 6 Creo que va a que hacer De acuerdo a estos de acá Este de acá Aquí más Este de acá Y así Así que vamos a ver Que esta no va Porque esta vez Ya señores Esto es jugar serio Ya Vamos a jugar a lo serio Ya Vamos a ronkear A ver que tal nos va De repente perdemos De repente no Pero vamos a Dar un buen espectáculo Al menos Vamos Ok Contra Contra druida Malfurion Malfurion Debo proteger a los albados Tu alma Será mía Esto no Esto no Esto tampoco Este si Vamos a ver Esperemos que nos toque Cada carta de costo menor Ok Bueno Por la presura Me equivoqué Demaso para mariar Pues no importa Me equivoqué Demaso Joder No era este Pero no importa Vamos a ver De repente no sale Vamos a ver Me emociona Me emociona Sobre Sobre Vamos a ver Que tal nos va Bueno Nada todavía Ok Robamos Carta ¿Cuánto? Vamos a ver En la tercera Creo que vamos a sacar Este Vendedor de víveres Con la moneda Lo sacamos Parece viva Ah Te sagro Te sagro Ok Vamos a ver Ok 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 Si ya te montes Pero si no saco No Si ya va a ser moneda Churros ¡Hambres los churros de aquí! ¡Churros! Ok Vamos a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah Lo va a destruir Inflige tres Y con los dos Lo me destruye Me imagino A ver Pam, pam A ver Esto rompe Y queda uno Pam Y significa uno Ah La cabeza Ok Lo destruye Estás pensando Estás pensando Estás pensando Caballero Caballero Pero tengo Más Churros Ok Veamos Como todavía Podemos seguir robando Uno más Ajá No había exito Bueno Ya tenemos asegurada La vida Ya Colón y acción A ver No Ay No tenemos que pasarnos De cartas Porque si nos pasan De diez Perdemos cartas Ahí van Tres Seis Nueve Es hora de tirar cartas Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ver A ver Creo que vamos a hacer esto Sacamos el gigante montés Y le ponemos provocación Listo Listo Tiene que pasar por acá No puede No puede saltar por encima O saca su Su arma de cinco Puede ser A ver Significa Tres A ver De cinco Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer acá Necesitamos Necesitamos A ver Tres Vamos a hacer esto Diablillo Diablillo Tres Seis Ahora que le hace frente Toma Ok Tres Seis Ocho Robamos uno Yo me encargo A la cabeza Vamos a ver Sí A la cabeza De frente Vamos a ser un poquito Agresivos A ver Ajá Ah Vale Ok A ver Que haces A la cabeza Ok Vale 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 Correcto A ver Vamos a ver Vamos a A ver A ver A ver Vamos a poner esto Para acá Mi escudo Por armas Ok Tres Cuatro Y Nos daño A todos Hasta ahora Tres De salud Me pregunto Mis ojos Están abiertos Mejor acá Para no rigarnos Ahora vamos a la cabeza Pon 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 Y pon Si Vamos a la cabeza De frente Si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tener un poquito De presión Ah Mira Mira tú Mira tú Queda tres Y tengo tres Y lo mato Y puedo poner este De acá Vamos a ver Que queda Juega Me pregunto Ok A ver A ver A ver A ver A ver Como hacemos Aca Pode ser Este Para acá No Espérate Cuatro Siete Toma 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 Ok Ahora Tres Seis Ya Nos vemos uno más Por si acaso Si Por que no Tres Seis Nueve No me queda Tiempo Vamos a ver Que queda Ah Mira Te viene una carta Mi mano está demasiado llena Ok Es hora de A ver Veamos 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 Sacamos Vamos a tener presión Con este De acá No tengo tiempo Para juego Aja Aca le metemos Estos Listo Listo Nos deseamos Un poquito De cartas Porque estamos poniendo Cartas Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que haces Ok A silenciar Ok Entonces Vamos a ver La cabeza Ok La cabeza Ok Entonces Vamos a destruir Este Para acá Y hacemos Vacío Y mal Porque ya Estamos perdiendo El control De la mesa Adiós Ok Y la que sigue Tiramos Tiramos A la nueva Jackson Para recuperar Vida Porque estamos A nueve Ya Ok Ok Tenemos 12 cartas El 16 Ok Vamos a ver Veamos 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 Seremos Ricos Ok Vamos a ver Vamos a juntarle Este Para acá Y Nada más Si No hay que arreglarse Mucho Podemos robar Creo Uno más Vamos a arreglar Uno más Nos arreglamos Si Vamos a ver Vamos a ver Aquí te batalla Los Carlos Reclamaran La victoria Mira Este creo que Puedo usar Este acá Este voy a destruirlo Acá Si Lo voy a destruir Si La cabeza Ok 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 Ya destruimos Este Destruimos Este Sacamos Este Listo Listo Ok Tenemos Que Como se llama Recuperar Recuperar Esta mesa Estamos perdiendo Bonde Debo Voltear Carga Ah Protección Ok Ya ve Tengo Sacrifico Este O Este Mejor No 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 Vale No Vale Mejor Este Sacrifico Cuarto Cuarto Perfecto Ah Tres Tres Seis Ocho Vamos a sacar Moco Una vez Si vamos a sacar Moco Cuarto Vamos a ver Esto Ya es serio Señores Esto ya es una Pelea A muerte Acá Acá Ya no hay Diversión Ya No No puede Estoy Nada Porque No tengo Ninguno Dos A ver A menos Que No hay Camino Se hace Camino Al andar Ok Vamos a ver Vamos a silenciarlo Tu magia No te Salvará Ok Ahora Vamos a ver Inflige El daño Este Para acá Y esto La cabeza Yo creo Que sacamos Este De acá Si Si Vamos a salir De acá Listo Aunque no Sorte el efecto De dos Porque tenemos De destruir Lo que son De dos De ataque No importa Pero para tener En mesa Este Carca ¿No? Creo que ya es hora Ah Sigilo Ok Ajá Este está bueno A ver Seis Ya estoy Ya está Ya está muerto Pero vamos a ver Que me da Quiero Tengo esa Esa curiosidad Obed Es Este Este de acá Miren Este efecto Miren Genki Si Bueno gente Gané Con un mazo Que bueno Sorry 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 No sé Lo sé Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Este no era El que yo quería jugar Era el otro Este es el anti Anti-ogro Ese es el que quería Seton-reno Ahora sí Si les ha gustado Este de acá El anti-ogro Les voy a dejar También el mazo Para que lo vean Si es que quieren También Como ya Ya han visto El efecto Como es Así que vamos a usar El otro Seton-reno Este de acá Con las cartas Que les había enseñado ¿No? Paladín Con honor Las cartas son parecidas Pero son con Seton Esto no Esto tampoco Esto menos Necesitamos cartas De costo De costo poco Bueno Este está bien Creo Este también Para ir incrementando El Seton Vamos a ver Que tal nos va La luz me protege A ver Hay que robar Listo La carta muy elevada No nos conviene A ver Que será bueno Sacaremos este Bueno Si Evidente de anillo De la tierra Si No queda otra Porque este de acá Es para destruir su arma Porque este tiene su arma Y este lo guardamos Por si tiene Sus legendarias Altas Ok Vamos a curarnos Vamos a descartar Vamos a ver Debería un invader Otro que uno De uno Creo que no Este es agro Este es agro Si Creo que mejor Este Lo silenciamos Y destruimos Y destruimos Este Si Creo que es Nos Nos está haciendo Demasiado daño Y a la que sigue Bueno Este acá Se toma Vamos a ver Ah Ahí está el arma Ahí está el arma La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Si Bien Te jodiste Te jodiste Sacamos el moco Del pantano Listo Destruimos Y sacamos Y este Va a incrementar De uno en uno Al centón Bien 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 jugado Bien jugado Ajá Otra arma Pero al menos Necesitamos una No importa A ver Vamos a Robar Porque tenemos Acá el reno Vacío Bien mal Muere Mago Muere Mago Ok Vamos a ver Por el poder De Ragnarok Yo tengo El poder La cabeza Ajá La cabeza Pero vamos A destruirle El buen Taurizan Destruimos Y la cabeza Oh Oh Eso Bien Vamos a ver Vamos 15 15 Ah Ok 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 Ah Mira tú Mira tú Ok Vamos a sacar El diablillo Deja de gritar Infligimos Los de daño A todos ¿Por qué no? Claro que no son Diablillos Y matamos Este Toma Listo Perfecto 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 Vamos a ver No Durante mi guardia Ok Es un juego divino Entonces Entonces me lo van a matar Entonces Ok Au Au Ahora sí Reno No hay otra Reno No hay otra Hermano Seremos Ricos Volvemos A 30 Sí 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 Estamos En otra Carta Listo Bien Ok A ver Todavía no podemos Activar esto Acá Vamos a ver Nadie robará Nuestros Secretos Au Au Ok Ok No Estando duro Es un Es un Ajá Pensemos No nos conviene No nos conviene Que quede nada Porque nos va a joder Todo Todo el mazo Vamos a atacar Y hacemos vacío Bien Mal Lo estima todo Que no quede nada Ajá Que no quede nada Señores Y si estamos bajando Sacamos al Al Lord Taxarus A ver A ver Señor ¿Qué tienes Para mí? Sí Pues A ver No le temo A nada Salvo Los ratones Vamos a ver Au Tiene todavía Tiene todavía De tres No Puede matar Todavía Sacamos esto Y Fingimos tres De daño Y sacamos Este De acá No tengo tiempo Para Juego Listo Espero que no Tenga nada Que Que sea más Que me dé más daño Porque ahí estamos Jodidos Vamos a sacar Este de acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me pregunto Me pregunto Me pregunto A la orden Ok La victoria Si Te gané Y bueno señores Eso se llama Rankear Mujer Que Tiene La victoria Sacrilegioso Bien 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 jugado Bueno gente No quiero que el video Sea tan largo Mira El antes Tiene un Mazo Que no era Y era este Que me equivoqué Si gusta Les enseño Para que vean Como es el mazo De repente le gusta Lo que juega Geraston Bueno ¿Dónde estás? Este de acá Y dice así Es Un espiral mortal Poder Sobrecogedor Moco del pantano Olador del sino Protector de furia Para colocarle Provocación A un isbirro Vendidor oscurro Colrea demoníaca Y fligiendo de daño A todos los isbirros Descarga de las sombras Inflige cuatro De daño a un isbirro De brillo pandillero Pantera cero Con sigilo Técnico de control mental Vidente del anillo de tierra Llama de la sombra Llamas infernales Defensor de Argus Draco Que poscular Rompedor de hechizos Vendedor de víveres Churros Aquí ¿Cómo es? Aquí Aquí viendo mis churros ¿Algo se dice? Cazador de mayor Porque destruye Uno de siete De siete A más ataque El codo De estampida Destruye un isbirro Con dos De ataque o menos Mi querido Leroy Jenkins Ayer me lo creé No Me lo compré Porque ahorré mis Mis polvos Y me lo compré Por fin Manipulor Ignoto Succionador de alma Emperador Taurisan Reno Jackson Silvana Brisa Veloz Vacío Bimar Por si ya estás Pero Ya Pero Ya sin cartas Este de siete Ayuda un montón Destruye todo Ragnaros Los Raxarus Y Gigante Montes Ese es el Anti-agro Ragnolo Con el que primero ganamos Que me equivoqué Demaso Sorry Sorry Bueno gente Eso se llama Rankear Vamos a comprar un sobre A ver Vamos a ver Vamos a abrirla Por favor gente Deseame suerte Deseame suerte Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno No hay suerte Oh Dorada Bien Hay polvo Hay polvo Con dorada Oh Doble dorada Rara Bien Doble dorada Joder Ahí tengo polvo Señores Tengo polvo Arcano Cobol Evolucionado Bien Bien No estuvo nada mal Mientras que sean Doradas O legendarias O legendarias Que no sean tan buenas Pero son legendarias En sí Nos dan Polvo Con el polvo Podemos comprar Legendarias Con grandes efectos Hola gente Espero que les haya gustado El video Me encanta Hearthstone Me encanta Me encanta Me encanta Hearthstone Espero que lo juegue Gente Me gustaría que la comunidad Alguien lo juegue Un verso Versus Y podemos hacer Un colaborativo Si alguien Desea jugar conmigo O hacer un colaborativo Una grezca Por ahí algo Me avisa Así que te cuídense Chao Gracias por el video Hasta la próxima Hasta la próxima